Adrián Mendy ha sido uno de los ponentes en estas segundas jornadas del agua y la agricultura y su ponencia ha hablado y mucho sobre la importancia que tienen los sistemas fotovoltaicos. ¿Cómo te has encontrado en la charla y qué te ha parecido las jornadas? Pues muy bien, me he encontrado bastante cómodo, aunque no creía que iba a ser así, por la novedad de hacer una ponencia. Pero bueno, me voy contento porque cuando he terminado la ponencia se me han acercado numerosas personas con un grado de interés muy alto, cosa que me ha gustado mucho que la gente vea que esto realmente es una solución real, una solución que se puede utilizar especialmente para los riegos agrícolas y que el regante ve el problema que se le avecina, ve el problema de que le va a subir cada vez más la energía, los costes de energía, los costes de potencia y dentro de las soluciones que ofrece Pimer pues podemos dar solución, mitigar esas consecuencias de estos cambios normativos y el regante va a poder aumentar su calidad de vida, va a poder regar más de día y menos de noche, va a poder hacer una vida más cómoda, va a regar más barato, va a ser más competitivo y en el fin es lo que necesitan. Pues para nosotros ha sido un privilegio encontrarnos con Pimer, una empresa capacitada para ayudar a todo tipo de agricultor, como decíais. Sí, sí, a todo tipo de agricultor, desde un pequeño agricultor que tiene su propia instalación del tamaño que sea, hasta una gran comunidad de regantes con instalaciones complejas, grandes, grandes potencias, grandes sistemas, con múltiples bombas, con varios sectores de riego, con estaciones de bombeo que bombean contra balsas y que luego estas mismas regan a demanda por su presión, por su altura, o bombeos más complejos como bombeos a presión constante, bombeos directos a presión constante, como es el caso de que aquí bien cercano tenemos fontellas o ablitas, que estamos trabajando con ellos para ver si pueden dar el paso finalmente e implementar soluciones innovadoras y que luego sean espejo de todo regante para que vengan, que vean cómo se hacen las instalaciones, que hablen con los regantes y que sean los propios regantes los que cuenten sus experiencias y que efectivamente es una solución muy apta para las necesidades que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un placer estar aquí en Ablitas con todos vosotros y hemos pasado un buen día y además acompañados por ponentes de un alto excepcional como Marías Cañete o Luis Narvarte, que ha sido fabuloso. Pues la verdad que sí y esta ha sido la explicación de esta empresa de Pimer, que ha sido uno de los patrocinadores principales de estas segundas jornadas del agua y la agricultura.